A mi alma y de mi voz Siga por siempre cantando 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 Lluvia Ya para el sol Lluvia Apoja mi corazón Lluvia Mi alma está cantando Lluvia Que no se apague el limbo Moja la tierra que yo Fumiré mis manos en vano Lávaro mi alma y que mi voz Siga por siempre cantando 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 Apojáo Cantando Núria Cantando 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 ¡Gracias!